¿Quieres saber otra cosa? Sí, ¿cómo seré? ¿Qué fecha dijiste que era ahí? Tal vez yo sea capaz de devolver la vida a tu padre Esto es maravilloso Realmente funciona ¿Estás bien? No pasó nada, ¿cierto? Mantén el teléfono contigo, aunque nada salga bien Solo así cambiaremos las cosas ¿Tú sabes quién es? Yung-su Uyung-su, asesina serial Mi papá, ¿qué fue lo que le hiciste? Averigua exactamente cómo me arrestará, la policía ¿De verdad lo hiciste? Te encontraré y te encontraré Eso puede cambiar la vida de una persona